Hola. ¿Se me escucha? ¡Empezamos! ¡Radio Tanambi! A ver. Buenas tardes, está usted en la Radio Tanambi. Hoy con una programación muy especial, por un día muy especial. El cumpleaños de nuestro compañero, hermano querido Luigi. Saludos Luigi, muchas gracias por estar, por ser este compañero que eres, por apoyarnos siempre. Besitos. Y comenzamos con Daddy Long Leg. ¡Muerte al poder! ¡Suscríbete al canal! 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 Muchos son dos, uno para la primera En solidaridad, zapata viva La lucha sigue, zapata viva La lucha sigue Muerte de poder 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 Sí, y feliz cumpleaños A usted, a vos, a toda su familia Brindis Y seguimos con Zapatistas Brigada Roja El último informe que teníamos de nuestras tropas en esos lugares es que nuestras tropas compartían todavía para vencer algunos puntos de resistencia en esta ciudad ¿Qué? 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.